Hola a todos, vengo de este día tan especial pues para desearos unas muy felices fiestas. Que el nuevo año que se acerca poquito a poco pues nos traiga a todos lo mejor posible y que se cumplan nuestras metas y nuestros deseos. Agradeceros un año más por estar ahí detrás de la pantalla siguiéndome. Agradeceros a todas las nuevas que habéis llegado, que me habéis sorprendido porque he estado bastante tiempo, bastantes veces sin subir cosas y el canal va creciendo pasito a pasito. Daros las gracias en general a todas, a todas las que estáis, a todas y a todos. Los que estáis ahí hace tiempo, los que habéis venido hace poquito, los que incluso habiendo metido cosas diferentes en el canal pues seguís ahí. Y bueno, gracias incluso a las personas que se van, a las personas que van y vienen porque son las que crean el canal, son las que hacen que el canal pues vaya fluyendo de una manera o de otra. Y bueno, pues espero que sigamos aquí el año que viene, incluso si quiere que llegara alguien más pues bienvenido sea, porque espero que esto siga creciendo poquito a poquito aunque sea. Y bueno, pues espero que paséis unas muy felices fiestas y que nos sigamos viendo el año que viene. Hasta luego, felices fiestas. ¡Gracias!